El CEGIP ha tenido 1.270 casos a nivel nacional en la ciudad de la Paz 22 por delitos contra la fe pública como falsedad ideológica, falsedad material, beneficios en razón del cargo. Por lo que se ha decidido habilitar una línea donde se va a resguardar la seguridad de la persona, de la boliviana, el boliviano que denuncie, es el 712-22622, donde las personas puedan denunciar cualquier hecho de corrupción. Esperamos que nuestro presidente Luis Arce sea el primer boliviano en tener esta cédula de identidad con todas las medidas y estándares de seguridad. El precio va a ser de 17 bolivianos, el tiempo de vigencia de esta nueva cédula de identidad es de 5 años. Es así, nuestra nueva cédula de identidad va a estar acorde a las medidas y estándares de seguridad. Estamos introduciendo el código MDZ, el código QR, vamos a dejar a un lado el tema de la huella con tampo, entramos a una huella totalmente digital, biométrica, vamos a contar con una firma digitalizada. Estamos introduciendo un dato muy importante en la cédula de identidad que es el grupo sanguíneo. Las y los bolivianos van a poder poner este dato con diferentes documentos, por ejemplo, la libreta de servicio militar para los hombres, el certificado médico, el carnet de un centro de salud, la licencia de conducir que tiene este dato, y otros donde podrán, de forma voluntaria, colocar el grupo sanguíneo en la cédula de identidad. Aparte, tenemos varias medidas de seguridad. Recordar a la población boliviana que nuestro modelo de cédula de identidad es de 1975. Si bien se han hecho algunos cambios no muy significativos, han pasado 48 años desde que no se ha modificado el diseño de la cédula de identidad, que puede ser que es en realidad pasible a falsificación.